Las irregularidades en la actuación de Genaro García Luna como funcionario público no solo se ventilan en la corte estadounidense de Brooklyn. En México, la unidad de inteligencia financiera sigue la pista de la red de corrupción que el superpolicía tejió durante 20 años para desviar 15 mil millones de pesos del erario público. La investigación de la UIF da cuenta de cómo a través de un mecanismo de prestanombres, García Luna lavaba dinero en empresas del Caribe y después era enviado a Miami. Como parte de esta trama, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública. Durante el gobierno de Calderón se hizo de 10 contratos, 5 con la Policía Federal y 5 con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. En este periodo se adjudicaron contratos a las empresas de García Luna para la remodelación e implementación de sistemas de seguridad en los complejos penitenciarios de Papantla, Veracruz, Hermosillo, Sonora, Ocampo, Guanajuato y Tepic, Nayarit, sumando más de 220 millones de pesos. A partir de 2013, durante la administración peñanietista, ganó 20 contratos, de los cuales 14 fueron otorgados por el CISEN, organismo que en administraciones anteriores él mismo dirigió. 5 al órgano administrativo desconcentrado de readaptación social y uno con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Entre otros, el CISEN le dio a las empresas de García Luna 170 millones de pesos para la adquisición y configuración de sistemas de comunicación. Otros 24 para la instalación de una plataforma de seguridad nacional y 15 para equipos tecnológicos. A estos, el gobierno del PRIista agregó 146 millones para la instalación de cámaras y otros aparatos tecnológicos en los eferezos del altiplano 1 y 2, Occidente, Oriente y Norte. No conforme, se le adjudicaron 270 millones para drones. El 87% de los contratos fueron firmados con las empresas Numbap Technologies, el resto con Numbap Inc. y Nice Systems Ltd. y GLAC. Lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió. Es una cosa profunda que tiene que ver con el estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país. Diego Camacho quedan al 14.